De nuevo un incremento, las temperaturas ponen en alerta Protección Civil Municipal. Esto se registrará a partir del fin de semana. Hasta el momento la temperatura récord, más la sensación térmica, ha llegado a los 48 grados centígrados. Todavía no termina ahora sí la temporada de calor, y por lo tanto se espera que las temperaturas la próxima semana empiecen a incrementarse. Se ha registrado una máxima de 39 grados, pero lo que resta de la semana, viernes y fin de semana, sí se espera que se incremente hasta los 41 o 42 grados. Y es que de acuerdo al sector salud, ya han sido cinco muertes las que se han registrado por golpe de calor. Se trata principalmente de personas en situación de calle y de migrantes. Sin embargo, Francisco Acuña Campa, titular del Servicio Médico Forense de la entidad, externó que hasta el momento son siete muertes. Ante esto, autoridades han extremado medidas de precaución. Como es ampliar el horario del refugio temporal, mismo que terminará su operación durante el 15 de septiembre. El sábado pasado se registró un lleno total en las instalaciones del CREA. Fueron más de 50 personas. El termómetro comenzará a descender a partir del mes de septiembre. Cuando en septiembre es cuando se empiezan a registrar así un descenso en las temperaturas. Es por eso que tenemos programado el refugio abierto hasta el 15 de septiembre. Las cifras que se han registrado no han sobrepasado las temperaturas máximas percibidas en años pasados. Fue durante el 2012 que se registraron 52 grados centígrados. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Carolina García, Noticieros Televisa.